Quédate en este video y no cometas estos 3 errores cuando compres celulares desde Estados Unidos o cualquier parte del mundo hasta Colombia. Error número 1, no saber si el teléfono está desbloqueado. Esto quiere decir que el teléfono puede tener una línea nacional y por eso ves que tiene un costo muy bajito. Pero en realidad lo que tienes que hacer es buscar dentro de la descripción o el título del producto la palabra desbloqueado o versión internacional y así te aseguras que el teléfono cuando llegue a Colombia funcione 100%. Error número 2, ten en cuenta que los celulares tienen un impuesto cuando los importas a Colombia y muchas personas no lo saben. Así que si quieres hacer una compra de un teléfono con un precio todo incluido, incluyendo el producto, puedes hacerlo directamente por nuestro sitio web encarguelo.com. Y el tercer error es el que más las personas cometen y es no saber si tu teléfono va a tener garantía en Colombia. Las marcas grandes como Apple, Samsung o Huawei seguramente tienen garantía, pero te recomendamos leer la letra chiquita para estar seguro que puedas hacer cambios en las tiendas nacionales. Ah, eso explica muchas cosas. Ya sabes, si quieres traer un celular desde cualquier tienda de Estados Unidos o el mundo, bien sea Apple, Samsung, Huawei o cualquiera, simplemente envíanos la información y nosotros cotizamos un solo precio todo incluido para que no cometas ninguno de estos tres errores. ¡Cállese y tome mi dinero!